Ahí estamos. Yo tenía... lo único que nos quedaba ayer... Ah, lo que sí hoy, si pueden todos, en Classroom... Hoy les subí unos cuantos archivos, entre ellos uno que dice cabezales de pilote, que ya nomás lo... Ahí está. Lo dejo aquí abierto y ya lo vamos a ver en un ratito porque esto es lo que yo les decía ayer. Para el método de las bielas, cuando se generaliza para muchos pilotes. Ya lo vemos en un ratito. Arranquemos con lo que les quería mostrar hoy. Bueno, esto es un poco lo que hemos visto ayer. El tema de... bueno, el cabezal es el elemento que distribuye la carga de la columna que se está llegando hacia el grupo, el conjunto de pilotes que hemos diseñado. El diseño, bueno, esto lo que hemos visto ayer, el tema de distancias mínimas y máximas por el tema ese de los bulbos de presión y para que trabaje como conjunto. La distancia al borde, 1,5 veces el diámetro. Ya hemos visto el tema de los bulbos de presiones. Y esto lo hemos visto fugazmente ayer, que era el tema de las bielas de compresión, que es donde yo les quiero mostrar la tablita esa que les mostré en el plazo de una hora. Bueno, que yo les decía que para que se desarrolle... Esperen un segundito... Yo necesito... Alta. Alta. Que para que se desarrolle esta biela de compresión que está por acá, teníamos que tener una altura mínima, sino si la altura esa no se cumplía entre el punto donde llegaba la biela y el punto donde actuaba la fuerza del piloto, el centro de piloto de una excentricidad, y eso me generaba un momento ahí, entonces yo necesitaba una altura mínima para que ese ángulo de 40 grados se pueda dar y se desarrolle la biela de compresión. De esa forma habíamos visto cómo se distribuía acá, en el caso más sencillo que un cabezal de dos pilotes, donde tengo un triángulo simplemente de fuerzas que tenemos acá, y cómo la descomponíamos para determinar la fuerza que me solicitaba la armadura de tracción. En ese caso yo lo podría ir generalizando, o sea, si tengo dos pilotes, hacemos el caso que tengo creo la diapositiva siguiente, el caso que teníamos el más sencillo, la fuerza y dos bielas de compresión hacia el piloto. Acá lo ven un poquito más chiquito, el caso que tengamos tres pilotes, ya esa fuerza se descompone espacialmente, o sea, se forman las bielas de compresión, pero se forma como un... ¿cómo se llama esto? No sé si en paralel epípedo, no sé cómo se llama. La figura geométrica esta que se distribuye en tres dimensiones hacia los tres pilotes, y en ese caso me van a aparecer fuerzas de tracción en cada una de las direcciones de los pilotes, en las fuertes chiquitas, que serían las que están marcadas acá en azul, y después lo que se agrega, o sea, esa sería la armadura principal de tracción, que era la que debíamos hacer para calcularla, que era directamente la fuerza esta T, la dividíamos en la tensión del acero, y de ahí sacábamos el área necesaria de acero para soportar esa fuerza, o sea, en esta dirección. Después lo mismo teníamos que hacer para la otra dirección, y para la otra dirección, que en este caso obviamente por simetría va a ser para los tres iguales. Después se agrega una armadura secundaria horizontal, que esta no es tan necesaria, y esta es la que yo les decía, la armadura de piel, que se armaba una malla, es esta malla que ustedes ven acá en todas las caras, que les decía barras de 15 cada 12 centímetros, que es simplemente por cuestiones de retracción, por los volúmenes del hormigón que tenemos, cuando el hormigón fragua, aparecen tensiones por retracción muy grandes. Acá la tienen armadura, así del 10 cada 12 a 15 centímetros. Y tengo, creo, si no me equivoco, bueno, acá el caso, lo mismo, o sea, con ese mismo criterio se puede ir generalizando para cuatro pilotes, me aparece el dibujito este en 3D para cuatro pilotes, acá ya me van a aparecer cuatro fuerzas en las cuatro direcciones entre pilotes, y después la armadura secundaria se la puede poner o entre diagonales, o armando una armadura de piel, como hemos dicho en el caso anterior. Acá tienen un caso real, o sea, para que piensen un poco en la magnitud de esto, a veces cuando uno llega a pilote, porque ya está con cargas muy extremas, o sea, que el suelo que tiene por acá no es capaz de soportar la carga que tiene, sino que se está yendo a un estrato muy profundo. Entonces estamos hablando de cargas muy grandes, de magnitudes muy grandes, entonces salen cosas de mucha envergadura, que es decir, si entra una persona dentro de la paula esta, son cosas de muchísimo volumen. y ahí tienen, bueno, no se lo ve bien, pero tienen acá abajo, tienen la, se ve la parrilla de la armadura principal, que por lo visto está armada en dos direcciones, uno bien los pilotes, acá pareciera que hay un pilote, y no sé ni los otros, pero bueno, la parrilla principal está más densificada, y después tiene la armadura de piel, que es un poquito menos densa, un poquito más separada. Y ahí es donde entra, me salgo un rato de la presentación, que la tablita esta, la fotocopia esta que acabo de colgar, no sé si se va a ver bien, me trata de agrandar al máximo, es una fotocopia, que andaba hace varios años, pero algo se entiende, o sea este, la fotocopia es lo que les acabo de explicar, cómo se parte un cabezal, de dos pilotes, para determinar, acá está toda la parte, cómo se determinan las fuerzas, y llega, aquí abajo, a determinar, la fuerza, bueno en este caso la dama H, nosotros la dama T, es lo mismo, la fuerza H, que está solicitando, la armadura de tracción, en este caso que es un cabezal, de sólo dos pilotes, después de manera análoga, empieza a hacer generalizaciones, ya pasa al de tres, determina cuánto vale, la fuerza H, para el caso de tres pilotes, y así va aumentando, donde está el caso de cuatro, determina de vuelta, la fuerza H, para el caso de cuatro pilotes, y de acá ya directamente, pasaba un caso genérico, este cabezal, con un número de pilotes, N, y forma simétrica, cualquier forma simétrica, eso siempre, fíjense, por lo que yo les decía ayer, de la posición de la resultante pilote, siempre tiene que tener simetría, para que, para que no aparezcan esfuerzos adicionales, por excentricidad, entre la carga, y la resultante de los pilotes, y acá ya directamente, trabaja una fuerza H, HX, que, lo que hace, HX y HI, es directamente, P, que es la carga exterior, dividida en N, que es el número de pilotes, por H, que si no me equivoco, es la altura, y H es la altura del cabezal, y por la sumatoria, de las distancias, de cada pilote, hasta el eje, o sea, I sub I, sería, la distancia, del eje, a cada uno, de los pilotes, entonces de ahí, podemos determinar una fuerza, la fuerza que solicita, todos los pilotes, en el sentido X, la fuerza que solicita, todos los pilotes, en el sentido Y, y en base a esa fuerza, determina la armadura, eso es para el caso, en el caso, y hay un caso adicional, que es el cabezal, con número N, y forma simétrica, y ahí ya, es exactamente, la misma fórmula, lo que acá, aparecen, algunos momentos, que habría que analizarlo, que es un caso, que les recomiendo, que no lo hagan, porque ya, es lo que les decía ayer, cuando se empiezan, a ponerlo aleatoriamente, a los pilotes, la resultante, de todos estos pilotes, va a caer, en algún punto, habrá que, obviamente, se puede determinar, el punto de paso, de la resultante, con mecánicas técnicas, como saben ustedes, y van a tener, la carga, por acá, o sea, la ve una excentricidad, entre el resultado, de los pilotes y la carga, me parece, más momentos todavía, que hay que analizarlo, y es preferible evitarlo, o sea, siempre que hagan, un cálculo manual, tratar de que, les coincidan, o sea, que sea simétrico todo, para que les coincida, la carga, con la reacción, y no haya este problema, ya si, si tienen que morir, si o si, en un esquema de este tipo, pasar, que el año que viene, seguro van a ver, en un símbolo resistente, o un modelado, de la estructura, en un software, computacional, y de ahí, ya sacan las tensiones, más detalladas, de cómo se va a comportar, ese elemento, y después creo que tienen, un ejemplo, si acá tienen un ejemplito, si lo quieren ver, cómo se calcula, para cuatro pilotes, en línea, para determinar, todo lo de esfuerzo, y bueno, un poco, un par de ejemplos más, que les puede servir, esas fotocopias, se las dejo colgadas ahí, con lo que subió, y al, el posteo de hoy, de la clase, ahí la tienen para, que iba a servir, para trabajar en el práctico, y después lo que nos quedaba, de ayer, era, el caso este, un cabezal flexible, que era cuando, que era cuando, la altura, no me daba, o sea, para que, si me desarrolle, la biela, que acaso, cuando tienen así, muchos pilotes, en este caso, tres por tres, si yo, busco acá un corte, tengo, el elemento, que me transmite la carga, el cabezal, y por debajo, voy a tener tres pilotes, entonces, yo, para que se me desarrolle, la biela de compresión, debería tener, esto viene por acá, y para que la biela de compresión, llegue, hasta la línea, de este pilote acá, y hasta la línea, de este pilote de acá, se me puede desarrollar, yo debería tener, la altura del cabezal, debería llegar hasta acá abajo, entonces, quedan cabezales, totalmente desproporcionados, a veces, ya van a ver ustedes, cuando hagan el trabajo práctico, para que se les desarrolle, todo por compresión, les salía la altura del cabezal, de cinco metros, seis metros, uno lo cubre un cabezal, depende obviamente, de la envergadura de la obra, pero pueden andar en dos metros, dos metros y medio máximo, para algo de mucha envergadura, y de algo más chico, son cabezales más chicos, de un metro, o capaz que de 80 centímetros, dependiendo siempre, de la envergadura, de la obra, y con esas alturas, ya se tiene que desarrollar, la biocompresión, para analizarlo, como lo hemos dicho recién, si no se diera este caso, porque no se puede hacer, un cabezal tan alto, se pasa a analizarlo, directamente, con un elemento flexionado, en ese caso, tienen dos alternativas, o sea, yo, es lo que les decía ayer, ustedes van a tener, bueno, este caso es sencillo, que tienen solo, o sea, y este es el eje de simetría, los pilotes, que están justo, en la línea del eje, no me van a producir, en ningún momento, o sea, solamente van a producir, un momento, los que están, a una distancia, del eje, y de esa misma manera, este es el caso más sencillo, que tiene solamente, un pilote, pero después pasa un caso, donde tengan un cabezal, van a tener la fuerza acá, ustedes hacen el corte, por ahí, y después pasa, que tengan dos filas, de pilotes, una fila acá, y otra fila acá, entonces, se van a tener que calcular, el momento producido, por cada una, de estas fuerzas, esta le va a producir, un momento acá, y esta otra le va a producir, un momento acá, cada uno multiplicado, por su respectiva distancia, al eje del cabezal, y para analizarlo, tienen dos formas, de analizarlo, en la línea de fuerzas, esta tomar, una faja, una franja, equivalente, a lo que está, o sea, la separación entre pilotes, sería esto, que tengo acá, sería la separación entre pilotes, y analizar solamente, la flexión, con la fuerza que tengo acá, o si hubiera otro pilote, con solo dos fuerzas, entonces yo voy a determinar, un momento, y con ese momento, voy a iniciar una flexión, esta tirita de cabezal, obviamente va a tener un ancho, y va a ser la armadura, que voy a distribuir, en ese ancho, lo dimensiono, usted tiene la altura acá, lo pueden dimensionar exactamente, con un voladizo, no van a tener ningún problema, y con la carga, del pilote, actuando, que es la que me genera un momento, y esa armadura, la repito, acá, y acá, o la otra, que es exactamente lo mismo, es directamente tomar, todo el ancho del cabezal, tomar, obviamente un momento, respecto desde acá, tomar esta fuerza, más esta fuerza, más esta fuerza, o sea, que sería tres veces, la fuerza, ni, y voy a calcular, una armadura, que da base, la armadura, a distribuir, en toda, la distancia del cabezal, exactamente lo mismo, se está multiplicando, todo por tres, en este caso, que son tres pilotes, o por el número de pilotes, que tuvieran ustedes, y trabajo, con los momentos, que me generan, las tres fuerzas juntas, y calculo la armadura, para todo, el cabezal, es exactamente lo mismo, tomar una faja, chiquitita, y repetirla, acá, y repetirla, acá abajo, para el otro eje, exactamente lo mismo, en el caso, lo que les decía ayer, si toman, una doble simetría, en el eje X, y en el eje Y, o sea, exactamente igual, solamente tienen que analizar, uno de los dos ejes, y después, por simetría, para el otro lado, hace exactamente lo mismo, y eso es todo, que se damos acá, y le damos por último, yo le dejé acá, no, no, yo no soy piloto, yo no soy piloto, acá veamos, bueno, ayer hemos visto un poco, el tema de, de la determinación, de la resistencia, de los pilotes, hoy el tema, de los cabezales, y ya tenemos, le pegamos una repasada, lo que es el enunciado, del trabajo práctico, que es hoy a la tarde, lo que está ya así, pasando todos los datos, junto con, que ya charlamos, el tema de la presentación, de la semana que viene, bueno, lo que les decía, el trabajo, el tanque de agua, tiene la carga, y van a tener como dato, esta profundidad, que es a donde llega, el cabezal, obviamente está la cota cero, de ahí tienen, un estrato, a una determinada profundidad, y justo con ese estrato, ya aparece la napa, y después tienen otro estrato duro, a otra profundidad, cada uno va a tener un dato distinto, y ahí hay que analizarlo, de dos maneras, lo que les decía ayer, por, pilotes que llegan al estrato duro, sea pilotes de punta, y pilotes flotantes, que no llegan al estrato duro, como para que vean la diferencia, entre resistencia, en un caso y otro, y van a ver, cambia muchísimo, el número de pilotes, en este caso, versus el número de pilotes, en este caso, acá le va a salir muchísimo, más pilotes, en el caso de, de pilotes flotantes, porque no están llegando, un estrato resistente, que le aporta, un montón, y eso, piénselo, no es que se lo pide en el práctico, pero piensen usted, cómo afecta, cómo incide en la economía de la obra, el hecho de decir, bueno, yo al pilote lo hago, acá, qué sé yo, cuatro o cinco metros más largo, para que llegue al estrato duro, y voy a estar gastando, obviamente, todo este volumen de perforación, de hormigón, de armadura, todo lo que hace falta acá, pero eso versus, la cantidad, de pilotes que me ahorro, respecto de, entre una, y la otra alternativa, o sea, si tiene pilote flotante, le van a salir mucho más pilote, si tiene pilote de punta, le van a salir menos, van a ser más largos, van a necesitar, perfora más, y, o sea, en otro trabajo, pero, en algunos casos, obviamente, hay que analizarlo, cada uno, cada caso especial, a veces conviene, llegar hasta un estrato duro, y reducir la cantidad de pilote, versus hacerlo flotante, y gastar mucho amigón, en muchos pilotes, también depende mucho, del maquinario, del equipamiento, que yo tengo, pues para llegar, a un pilote, supongamos, que se yo, que le trato, de otra 25 metros, no es fácil, no hay máquina, así que uno pueda conseguir, que vienen, y hacen un pilote, de 25 metros, entonces, dependiendo del equipamiento, que tengan, y de las alternativas, que puedan tener, ustedes van a analizar, económicamente, qué es lo más viable, y qué es lo que más le conviene, yo les decía, se acuerdan, cuando me dio de visita de obra, que uno entierra, una cantidad enorme, de plata, en el suelo, y para poder ganar, lo que veíamos ahí, en la obra, que ese edificio, puede llegar hasta el piso 21, que es un edificio normal, de 15, 16 pisos, entonces uno gana, ahí 4, o 5 pisos arriba, versus toda la cantidad, de plata que meten, en el sistema de fundaciones, más complejo, y de ahí, bueno, creo que tienen todo, como para empezar, a plantearlo, en el práctico, la semana que viene, vamos a estar toda la semana, con consulta, para terminar este, y el de la formulación, así lo terminan tranquilo, y ahora lo que quería ver, me está quedando, un algúdo, tenía los grupos, ahí está, yo le iba a decir, la semana que viene, tenemos que ver, el tema de, fundaciones de máquinas, que le van a dar, el grupo de, dobles, Melice, y el otro grupo, de Luis y Sebastián, y después me estaba quedando, el tema de mejora de suelo, que le iba a repartir, entre el grupo de, Clara y Vasco, que ya me han pasado los datos ahora, y, tiene el otro grupo, acá lo tenía, el grupo de Juárez, Moya y Beyes, y me quedaría un tema, que ahí, yo la verdad que no estoy, me falta todavía, corregirme parciales, de paso, quería regresar a la lista, tengo todos estos alumnos, que están acá al final, Encina, Herrera, Olave, Luque, Mamani, Martín, Sabino, y Soria Liberti, el último tema, que sería el de, patologías y recalce, que entre todo eso que he nombrado, y si me faltó alguno que no haya presentado, lo metemos en ese grupo, y que complete lo que está faltando, ya para el último tema de la materia, en todo caso, después yo ya lo publicé ahora en un ratito, en el Classroom, y ahí ponganme lo que estén faltando, para ese grupo, y sumense todo ahí, como para hacer el último tema, ya con eso estaríamos terminando. Ahí estamos. ¿Más o menos está claro? Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda sobre el momento ahora, alguna duda de cualquier otro tema, aprovechamos un ratito, y si no, bueno, yo en un ratito les subo y les paso el material a todos, para que vayamos a preparar las presentaciones para la semana que viene, así vemos los temas que me están quedando. Ingeniero, disculpe, por el aspecto de la... A las próximas clases, después de la exposición, ¿serían todas consultas al parcial? Exactamente, el último tema de la materia es el tema de pilotes, que acabamos de ver, todo lo que les hace falta para trabajar en el trabajo práctico, y de ahí nos está quedando de teoría, lo que van a presentar a ustedes la semana que viene, y ya con eso tienen todo el material para el segundo parcial, así que de ahí a completar práctico, estudiar y prepararse para el segundo parcial, y justo eso le iba a decir, ya charlen entre ustedes y véanlo, avísenme, siempre preferiblemente por la siesta, por el tema de conseguir anfiteatro, por mañana es más complicado, la semana del 1 al 4 de diciembre, por ahí, a ver cuándo podemos venir el segundo parcial. Perfecto, Ingeniero, gracias. Bueno, entonces yo ahora en un ratito le subo a Classroom todo lo que les hace falta, y cualquier cosa me mensajean, y estamos en contacto ya para terminar con toda la semana. Aprovecho, perdón, ahí que mensajeó, que habló Clara, ¿cómo están de tu COVID, Clara? ¿Cuándo están del alta? porque también la semana que viene, ¿quiénes vendieron chico que quedó pendiente el primer parcial? ¿Estarán en condiciones? Yo tengo que hablar con el médico, porque no entiendo muy bien si los 14 días los tenía que contar desde mi contacto, o desde el día que me hice el hisopado. Si es desde mi contacto, ya la semana que viene para el viernes, sí voy a estar listo. O sea, para la semana que viene sí voy a estar. Si es desde el hisopado, creo que no llego. No llego de tarde. No llego de contacto. No llego de contacto, pero consultalo y avísame. bueno, ¿sú por el contacto la semana que viene? Bien. Porque, si no, yo igual, les tengo que tomar a los otros chicos la semana que viene, y que vería el caso tuyo, bueno, lo veremos en algún momento, como te tomamos. Sí, yo creo que sí, así que, por el momento, quedaría el parcial para la semana que viene. Sí, es exactamente. La semana que viene lo que han quedado con el primero, y bueno, ya para la otra, para diciembre, el segundo, me lo toca, me lo sé, y listo, pero bueno, se va a ser, se ha dado así. Bueno, gracias ingeniero. Perfecto, perfecto chicos, ¿nadie más tiene ninguna duda? Entonces, corta,